¿Cómo está gente de YouTube? Bueno, hoy les quería hablar sobre un tema un poco tabú por así decirlo, el cual es, ¿los videojuegos de Digimon son malos? Antes de empezar les quiero decir que, por allá del 2015, grabé este mismo video, y de hecho, así lo pensaba subir a este canal, pero me di cuenta de que mi voz se escuchaba... horrible, al igual que un poco la edición. Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, desde hoy hablaré sobre un tema que muchas personas, solo por críticas de, entre comillas, expertos, piensan que los juegos de Digimon son malos. Este pensamiento equivocado radica en varias razones. Una de ellas es lo que tanto dicen en las discusiones de Digimon y Pokémon, el cual es Pokémon Juegos y Digimon Anime, el cual se convirtió en algo falsamente dicho. Pero, ¿qué les parece si antes vamos a ver unas críticas de profesionales acerca del juego? Les mostraré esta crítica acerca del segundo juego de la saga World, ya que por alguna razón no encontré críticas del primer juego. En fin, en este se puede ver que las críticas de expertos están en 4,2, ¿no? Mientras que el de los jugadores están en 7,8, casi alcanzando peso el 8. Como que algo aquí no cuadra, ¿no? Además, las críticas son una joyita. Y sabía que habría una crítica comparando Digimon con Pokémon. Juegos que no tienen nada que ver. En fin, es curioso que diga eso, ya que Digimon World 2 tiene un estilo de batalla por turnos. Algo que, oh sorpresa, otro juego de Monstros también lo tiene. Simplemente el que lo criticó de esa forma, también lo hizo indirectamente con Pokémon. Y bueno, antes de que cualquiera se me eche encima, cabe decir que yo soy fanático de Pokémon. He jugado muchos de esos juegos, los he disfrutado y sigo en la franquicia actualmente. Es solo que trato de que vean que el sujeto que trató de criticar este juego comparándolo con Pokémon, no lo tenía muy claro. Y pasamos a otra crítica. Esta vez del tercer juego. Y es ridículo. Tan solo miren las críticas oficiales en comparación de las personas que lo jugaron. Y es curioso, nunca he visto una crítica positiva en esos juegos de parte de los críticos expertos. Pero esto se puede deber a que los juegos de Digimon tienen una gran dificultad. Les mostraré que soy en lo correcto. Y bien, les voy a mostrar este video. Es importante que lo vean completo para que se hagan una idea. Si no les interesa, aquí les voy a poner un minuto para que se lo salten. En fin, esta es la batalla final del juego. Como pueden ver, el Digimon del que lo está jugando el jugador es Imperial Dramon modo Paladín. Un Mega 3. Un Mega más fuerte que el de los convencionales. El punto es de que me parece que es el Digimon más fuerte que se puede obtener en el juego. Y este mismo, como pueden ver en la pantalla, se llama Vimon. Y tiene las estadísticas hasta el máximo. Y en fin, véanlo por ustedes mismos. Uno de los Digimon más fuertes que puedes obtener con las estadísticas más altas. Contra el jefe final. Y en fin, véanlo por ustedes mismos. 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 En fin. Yo les quiero decir que probablemente estos juegos no sean tan buenos como su competencia, en la cual sería Pokémon, en cuanto a fans y a calidad. Tal vez tenga controles raros y una dificultad muy alta. Pero si tienes una oportunidad, puedes dársela a alguno de estos juegos de Digimon. Puede ser desde la Play 1 hasta la Play 2, que son ahorita los más fáciles de emular. Una vez que los pruebes, puedes sacar tus propias conclusiones. Y bueno, ya como conclusión, diré tres puntos por los cuales los juegos de Digimon son considerados malos porque sí. Número 1. Críticas destructivas. Esto ya se ha visto mucho. Que dicen, es que es muy difícil, es que mi Digimon se muere. Etcétera y etcétera. Y es que va a ser así. No vayas a Digimon tratando de buscar algo parecido a Pokémon, porque son cosas totalmente diferentes. Si quieres una crítica de verdad, pregúntale a cualquier persona que lo haya terminado, y él te dará una conclusión más que satisfactoria. La razón número 2. Juegos complicados. De esto ya hablé ahorita. Mira, aquí ellos nos dicen que son malos porque tienen una dificultad muy elevada. O sea, quec. Y es que no tiene nada que ver con que algo sea difícil a que algo sea malo. Los juegos de Digimon tienen mecánicas bastante difíciles, hay que decir. Y que si no eres alguien paciente, terminarás hartándote y olvidando el juego. Pero no por eso debes ir a tu grupo favorito de Facebook a insultar al juego y a su franquicia. Y el punto número 3. Juegos que no salieron de Japón. Esto últimamente ya no se da tanto, pero rayos, anteriormente muchos juegos de Nintendo DS y variantes no llegaron aquí. Supongo que no éramos un negocio rentable, por así decirlo. Pero gracias a esto, muchos no pudieron conocer mejor la franquicia de Digimon en cuanto a videojuegos se refiere. Y pensaron directamente que, si no venían acá, directamente eran malos. ¿No? En fin, eso sería todo. No trato de hacer que cambies de opinión, solo quiero mostrarte por qué algunos, o incluso tú, piensan probablemente que estos juegos sean malos. En fin, puedes sacar tus conclusiones si gustas. Soy WredApple, y nos veremos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.